bueno quiero practicar un poquito aquí ya personalmente en mi canal y quiero exponer este mi punto de vista porque pues me han estado tirando a mí sergio mayor me ha estado tirando yo lo consideraba un amigo dice que no soy su amigo que soy una persona más no quería platicar mucho de él porque pues sabemos que el buen sergio que hace poquito lo vimos donde encontramos en los tiktoks este y nos abrazamos y todos platicando pues no tiene trabajo ahorita no sabemos a qué se dedica pero creemos que por eso está haciendo estas declaraciones porque nosotros si lo consideramos un buen amigo pero dijo en una entrevista que yo había arruinado sus negocios con wendy tú sabes sergio yo no soy el dueño de la decisión de ninguna persona simplemente como amigo aconsejé a wendy y no fue cuando salió de la casa fue adentro de la casa y delante de ti y delante de todos y ahí estaba nicola y ahí estaban todos y yo le dije a este güey no le firme nada cuál era la intención tuya de firmarle algo a wendy es lo que no puedo llegar a entender si somos amigos si tú y yo somos amigos si nicola tú wendy yo somos amigos para qué quieres firmar alguno de nosotros para sacar provecho si ya estamos hechos y derechos si ya somos conocidos si ya tenemos más números que tú en redes sociales si tenemos más trabajo si tenemos más campañas con qué fin querías hacer que firmar a wendy algo contigo y de hecho tengo la carta que querías que te firmara y puedo leer alguna parte pero sinceramente te lo digo a mí me empezaste a decir que yo era un pendejo que porque yo no le ofrecía nada yo le ofrezco más contenido a wendy y a nicola y es un ganar ganar entre nosotros pero bueno este vamos a desmenuzar un poquito lo que dijo dijiste que no somos amigos que porque un amigo es el que se frecuenta y que se hacen caso que no sé qué pero si tú y yo de repente nos mandamos mensaje para esto el otro pero siempre con un interés de por medio de tu parte de ver qué podíamos hacer de negocio pero sinceramente yo creo que a ti lo que está pasando es que el dinero hace que te marees un poquito cuando hay dinero de por medio contigo sergio es mejor no hacer nada yo soy empresario al igual que tú yo conozco de esto pero a mí me gusta el entretenimiento y a ti te gusta el debate a ti te gusta estar en conflicto acabaste mal con los garibaldi acabaste mal con con tus compañeros ahora del team infierno acabase mal con todos porque porque siempre quieres sacar provecho de todos los demás somos amigos se trata de un ganar ganar dijiste también que me robé el concepto de sólo para mujeres como si tú lo hubieras inventado ese concepto te lo robaste tú de las vegas y no es algo que te tienes que robar ya existe desde los tiempos de no sé cuándo ahora que se acabó sólo para mujeres y que yo empecé un concepto similar obviamente sí con otros integrantes que estaba Ferdinando Valencia que estaba Eduardo Rodríguez que estaba también Alejandro Ávila el loco que estaba por ahí también el intocable que no estuvieron en sólo para mujeres y otros elementos más y que estuvimos trabajando para crear y generar un ingreso económico para nosotros porque pues ya tiene ese momento te estaba yendo muy bien estabas en la fea más bella ya te habías deslindado de sólo para mujeres y eso lo tenemos más que claro y ojo cuando yo salí de la casa de los famosos y esto lo quiero decir cuando estaba en la casa de los famosos la una semana antes de salir te estuve diciendo tres días antes te pido de favor que no la hagas de pedo estamos muy bien ya llegamos todos a la final cuál era el problema de quererme exhibir ante millones de personas a tu amigo a tu compa para ganarme un lugar al final la gente no te la compró te salió el tiro por la culata y te fuiste al cuarto lugar y te hubieras ido al quinto porque yo creo que el halcón hizo mejor papel yo te mando un abrazo yo te yo sinceramente yo te veo y me da gusto verte que me dan ganas de abrazarte pero ahorita estás en una etapa de andropausia de conflicto eres el nuevo alfredo adame que quieres hacer conflicto con todos porque porque de ninguna o de ninguna manera o de ninguna forma de otra manera llamas la atención con tu trabajo tiene que ser con conflicto y yo te contesto porque a mí si me gusta contestar y no me gusta quedarme callado tú me dijiste pendejo en un programa y tú también dijiste que yo que por mi culpa bueno no te había firmado y que yo me quiero colgar de wendy por favor es un ganar ganado cuando yo veo a wendy los dos ganamos porque los dos nos queremos y aparte los dos traemos cotorreo no es el debate de política barata de estar discutiendo y estar viendo puntos de vista a ver que tienen la razón al final tú siempre tienes la razón y eso todos lo sabemos entonces discutir contigo es que es que es como pelear con un pendejo es rebajarte tu nivel y al final tú nos vas a ganar por experiencia y seguir y recuerda y tú lo sabes porque tú me dijiste que yo era un pendejo ahora tú lo sabes los números no mienten y pueden checar los números y ser inteligente es saber cuándo hacerse pendejo esa te la enseñe en la casa de los famosos y te quedaste con la riata adentro yo nada más te digo amor y paz carla ya se acabó conmigo no porque yo no tengo nada que ver con esas cosas simplemente asesoré a mis amigos para que no te firmaran porque eres un poquito mañoso eres un viejo mañoso yo sé que vas a entrar a la política y te deseo lo mejor en la política pero eres mañosón te mando un abrazo te voy a mandar unas gomitas de thc con cvd para que te relajes pinche abrazo mi sergio y ya no te cuelgues de la fama de nosotros güey aquí andamos a la par para sumar y multiplicar no nos tires mejor únete suma con nosotros para hacer un equipo no nos tires somos de los mismos te mando un saludo el capitán del tío infierno el capitán del tío infierno